En los últimos 20 años, Estados Unidos ha hecho más que México. ¿Nos duela o no nos duela? Porque hay muchos que no les duele, que no les importa. Tú lo decías, Óscar, aquel mundial. Y en el 2012, ahí está, Blanco. En el mundial del 2012, ahí está. En los últimos 20 años, Estados Unidos ha hecho más que México. No, no, Aguinaga, lo que pasa, perdón, perdón que te conteste así de rápido. ¿Cómo planificaron para no ir? O sea, por favor. No, estás, estás, de veras, de veras, estás bien sordito. Acabaste de decir, planificaron para no ir al mundial de Rusia, sacrificaron el mundial de Rusia para esto. Me dejas hablar, dije, estuvieron dispuestos a sacrificar un mundial con tal de hacer una limpia. Acá en México, mientras no le quitemos el poder a los que tienen secuestrado al fútbol mexicano. Eso es otra cosa. Y estemos dispuestos a no ir, déjame hablar, por favor. Y estemos dispuestos a no ir a una Copa del Mundo con tal de cambiar el fútbol mexicano de raíz y lo sigan secuestrando los tres o cuatro tipos que maneja nuestro país. Vamos a seguir en las mismas. Eso es una realidad. Bueno, todo muy bien. Nada más me regreso tantito, Alejandro Blanco. Porque en los últimos 20 años, Estados Unidos no fue a cuatro finales sub-17 del mundial. No, 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 estamos hablando de la mayor. Estamos hablando de la mayor. Estamos hablando del fútbol. De la mayor. No tuvo dos medallas olímpicas. Lo que tú quieras. Por eso, entonces, no, no estuvieron mejor. Pero no han estado mejor. Porque México ha estado siempre en los octavos de final. No, no, no. Oscar, tú no vengas con ese cuento, Oscar. No, no, no. México ha sido constante en los octavos de final. Por Dios, Oscar. Es que tampoco hay que exagerar. No, no. No está mejor Estados Unidos que México. ¿Qué? ¿Dónde ha hecho mejor? A ver, Oscar. Se enfrentaron directos en el mundial de Corea-Japón. Nada más. ¿Quién avanzó? ¿Quién avanzó? Bueno, esa es la mejor selección en la historia de ese país. Lo que sea. Contra una selección que no era la mejor de México. ¿Cuál ha sido para ti la mejor de México? No, bueno. Oscar Guzmán. No puedes comparar el Brasil del 70 con el Brasil del... Oscar. ¿Qué te gusta? Es que... Exacto. En el 28. Entiendo el proteccionismo de ustedes. Porque ya basta de proteger. Decía Gustavo Mendoza y tiene razón, ¿eh? Hay que señalar, ya es momento de señalar a los culpables. Dejar de proteger las cosas y dejar... Hay que llamarlas como son. Porque ustedes me hablan... Pero Estados Unidos no es mejor que México en el mundo. En los últimos 20 años, Estados Unidos ha sido mejor que México. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo aceptarlo? Oscar, sí. Gustavo decía, Estados Unidos, y el tocayo se la quiso cambiar, sacrificó, sacrificó y no ir a un mundial. Estuvo dispuesto. México, ¿te acuerdas de esa eliminatoria que tuvo muchas turbulencias para Brasil? Entonces era mejor que no clasifique. Para mí hubiera sido mejor que México no hubiera clasificado ese mundial. Se necesita un golpe de realidad, señores. Un golpe de realidad. Pero sigamos defendiendo lo indefendible. Sigamos defendiendo lo indefendible. Estuvo bien lo del 90. Todavía lloran por los cachirules del 90, caray. Se queda que se va hasta el 90. Perdimos una generación. No tiene nada que ver una con otra. ¿Qué tienen que ver los cachirules por lo que pasó en una eliminatoria? ¿Qué tienen que ver una con otra? Pero escucha, porque no se fue al mundial. No te lavaste los oídos. ¿Qué pasa? A ver, bueno, los hermanitos me dejan hablar. O sea, no fueron a un mundial 90 y todavía lloraban. Es que se perdió una generación maravillosa. ¿Eso quieren? ¿Que se pierdan generaciones? Muchos países los quieren. ¿Cuáles generaciones? ¿Cuáles generaciones? Estamos hablando de que no se trabaja con jóvenes. No confíen en los jóvenes en la selección. Es otra cosa. No confíen en los jóvenes. Es que tú estás metiendo eso. No, no, no. Lo que dice... ¿Qué tiene que ver los cachirules aquí? Lo que dice Gus es que a los partidos que tuvo en la National League podía haber llevado a otros jugadores. Yo estoy de acuerdo en esas declaraciones. Pero no todos podían estar de entrada. Ahora, que no tiene a los mejores o en los mejores momentos de cada uno es una realidad. Y ayer se notó. Nada más. Pero no vas a decir que es mejor no ir a un mundial. Por favor. Por favor.